Devoción a Nuestra Virgen del Socavón Íntegros con su bendición, rendimos homenaje con la elegancia del sombrero y traje negro Junto al poncho y chal de vicuña, que flameará por siempre Acompañado del quirquincho, que con ronca voz gritará ¡Ai, ai a Cocanes! ¡Sombrerito! ¡Fuerza! ¡Fuerza Cocanes! ¡Fuerza Cocanes! Yo bailo a mi virgencita en el carnaval A mi mamita candila, con fe y devoción Piedrino mi promesa, sin cansancio, ni dolor hacia el socavón Yo bailo a mi virgencita en el carnaval A mi mamita candila, con fe y devoción Piedrino mi promesa, sin cansancio, ni dolor hacia el socavón Sombrerito, mi ponchito, con mi quirquincho voy Lindo a Cocanes soy Sombrerito, mi ponchito, con mi quirquincho voy Lindo a Cocanes soy Así suenan nuestras matracas Así bailamos los Cocanes Así suenan nuestras matracas Así bailamos los Cocanes ¡Ai, ai, 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 Cocanes! ¡Ai, ai, 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 Cocanes! Sombrerito, mi ponchito, con mi quirquincho voy Lindo cocanizoy Sombrerito Mi ponchito Con mi quirkincho voy Lindo cocanizoy Así suenan Nuestras matracas Así bailamos Los cocaniz Así suenan Nuestras matracas Así bailamos Los cocaniz Bailando a mi virgencita En el carnaval A mi mamita candida Con fe y devoción Tereguido mi promesa Sin cansancio Ni dolor Hacia el socavón Sombrerito Mi ponchito Con mi quirkincho voy Cantando mis canciones Lindo cocanizoy Lindo cocanizoy De la gran central Sombrerito Mi ponchito Con mi quirkincho voy Cantando mis canciones Lindo cocanizoy De la gran central Así suenan Así suenan Las matracas En el carnaval Poro, 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 poro Así bailan Los cocaniz De la gran central Lindo cocanizoy Lindo cocanizoy Lindo cocanizoy